Miami WNG Oye beba En la discoteca cuando te veo Mi piel se eriza Verte bailar es algo espectacular Bienvenidos a Glamour Miami WNG Vamos exclusive baby Me tortura con su bailar Como baila no es algo normal Oh, 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 oh Es la dueña de un juego infernal Que seduce a mi instinto sexual Oh, 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 oh Me imagino y como llamaban Su deseo yo desencaba Me miraba y yo dominaba Oh, 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 oh Su belleza es tan especial Que te envuelve en su red nominal Oh, 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 oh Su carita es angelical Que me anima a darle sin parar Oh, 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 oh Me acerco y empieza a activar Esa forma de te provocar Oh, 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 oh La mirada me miró Y me dijo que nos gustamos Oh, 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 oh La mirada me miró Y me dijo que nos gustamos Oh, 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 oh Es un sueño verla bailar Oh, 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 oh La mirada me miró Y me dijo que nos gustamos La miré, me miró Y me dijo que nos gustamos La miré, me miró Y me dijo que nos gustamos La miré, me miró Y me dijo que nos gustamos La niña me dijo que no me trajo Es mi sueño verla bailar Es mi sueño verla danzar Es mi sueño verla bailar Es mi sueño verla danzar Miami, W Engine, Soleto produciendo DJ Eri, Hernán en Brooklyn El herrero de lo mío también en R.D. Bienvenidos a mi calidad musical En tu esclamón